¡Ey! 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 Puede ser difícil hoy, todos me dicen que esta vida es lo que hay, debemos enfrentar con las manos que siempre van a mirar. Busco elegir lo mejor, quiero traerte a vos a que puedas luchar, sin traerte en el mar, sin la canción a aquellos que nos quieran buscar. ¡Ey! Y así lo da, nuestro mi amor de paz. Y así lo da, amarte sin más conversación, vamos por más amor, mirar el dolor, que nos mantiene lejos de este muro, pero sigamos adelante, vamos a estar lejos. ¡Ey! 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 ¡Ey!